Bueno, vamos a ver cómo están los trabajos en este momento de búsqueda del personal militar que todavía se encuentra desaparecido. Uno de los dos que fue arrastrado por el raudal a través justamente del arroyo Lambaré. Y en este momento es enorme el radio en el que se está buscando. Araceli, contanos los detalles que se hizo ya hoy adelante contigo. Es así, Mercedes, como lo estás comentando, nosotros estamos sobre una embarcación de la Prefectura General Naval aquí en aguas del río Paraguay, justamente en el punto en donde fue encontrado el cuerpo del sargento Domingo David Ríos días atrás. Estoy acá en compañía del Capitán Galeano, quien nos está mostrando los puntos en donde van a estar trabajando en la búsqueda, ya adentrándonos casi a la tarde-noche, Capitán. ¿El avance? ¿Qué informaciones tienen los datos? ¿Hasta qué punto llegaron el día de hoy? Muy buenas tardes, Ara y Mercedes. Muchas gracias. Efectivamente, como lo habías comentado, estamos en pleno proceso de búsqueda en la zona denominada Escalerita, a escasos 800 metros de nuestro punto de coordinación, que es el puente de la S. Mucaró del Arroyo de la Maré. ¿Hay otros destacamientos hacia la zona de Pilar? ¿Nos decían Villeta también? Sí, el día de hoy hemos alertado a la prefectura de la zona de Pilar para que inicien con sus medios propios y dentro de su área de jurisdicción el rastrillaje correspondiente exhaustivo en su zona, que comprende desde el río Teicuarí hasta la zona de Humaitá, en el departamento de Ñembocú. También así la zona de Alberdi, Villafranca, Villa Oliva, UPKE, Guenatí, Villeta, Angostura y San Antonio. Capitán, bajo su experiencia en esto, ¿cuántos días aún podría continuar la búsqueda así en las embarcaciones, verdad? Teniendo en cuenta el estado en que se podría encontrar el cuerpo, también la inclemencia del tiempo, que podría variar de un momento a otro. Bueno, muy buena tu pregunta, Ara. Vamos al principio, tengamos en cuenta que ellos fueron arrastrados por un temporal. A posteriori a ese temporal se vienen unos días de temperaturas bajas, lo que hace que se retarde más el proceso. Hoy día sí tenemos bastante calor, han pasado 96 horas, a las 48 hemos encontrado a Ríos y ahora seguimos la búsqueda de Sosa. En este orden de ideas, estamos todavía dentro del rango para encontrar a Sosa, muy probablemente y lastimosamente ya en aguas del río Paraguay. Por eso extendemos nuestra área de rastrillaje, ya sea con aeronaves, con medios fluviales, con ayuda de las prefecturas de zona, con ayuda de la prefectura naval argentina también, con cual tenemos un convenio de cooperación, con la ayuda de la asociación de pescadores y también hay asociaciones civiles que quieren incorporarse a la búsqueda del sargento Sosa. ¿Podemos acercarnos hacia la otra embarcación, Capitán? ¿Se puede? Por supuesto, claro que sí. Navegando un poquito lento, ¿verdad? Para no cortar con la señal y también teniendo en cuenta que el Capitán nos seguirá explicando un poquito los detalles. Esta zona, vemos la cantidad de personas también realizando rastrillaje a orillas del río y también del lado del Arroyo Lambaré, aún no han culminado toda esa zona desde donde se encontró la camioneta hasta la desembocadura, cuántos metros aproximadamente de búsqueda aún continúa. Desde este punto donde encontramos, al punto del accidente, tenemos 3.600 metros de cauce. En línea recta es menos, obviamente, teniendo en cuenta que el cauce del Arroyo Lambaré es bastante sinuoso, pero en línea recta es mucho menos, es casi la mitad. Y de aquí a nuestro punto de coordinación, que es la desembocadura del brazo mayor, o del brazo principal, mejor dicho, del Arroyo Lambaré, tenemos 800 metros. ¿Cuántas embarcaciones están ahora mismo trabajando sobre el río Paraguay? En total tenemos 15 embarcaciones, dos de gran porte, 13 de este tamaño, de embarcaciones menores, poco más de 70 hombres en la Armada. En total, en las Fuerzas Armadas, con la Fuerza Aérea y el Ejército, somos casi 300 hombres. ¿Y los buzos en cuántas embarcaciones? ¿Ellos viajan ya con las embarcaciones también para poder descender a las aguas? Sí, ellos se concentran en nuestro puesto de control, en nuestro punto de comando, que es de Itamaramá. Todos los días, antes de iniciar nuestra tarea a las seis y media, realizamos un pequeño briefing, una reunión en la cual vamos escuchando opiniones también de los distintos personales que tienen distintas especialidades. Escuchamos opiniones de los buzos, de los de prefectura, de los lancheros, tenemos de los entrenadores de canes. Entonces vamos recopilando información, escuchamos sugerencias y a las seis y media reiniciamos ya con las tareas. Ya con algunos puntos donde faltaba cubrir, lo cubrimos día tras día hasta el día de hoy. Bueno, ya como nos adentramos a la tardecita, Mercedes, Aníbal, nosotros vamos a retornar hasta la base, que es en donde se encuentra la desembocadura del arroyo al río. Esto, mientras observamos de cerca la búsqueda aérea, la búsqueda por tierra, el rastrillaje y también la búsqueda sobre aguas, abajos aquí con las embarcaciones de la Prefectura General Naval. Te hago una consulta, Araceli. Y cuando el arroyo Lambaré desemboca en el río Paraguay, se veía un cúmulo de arena, de tierra, no solamente de sedimentos y basura que había llegado hasta ese punto. ¿Eso ya se llegó a remover esa entrada allí, en ese embalse prácticamente? ¿Se removió toda la tierra, la arena que llegó hasta allí? ¿Se removió toda la arena, el sedimento, la basura que llegó hasta la desembocadura, capital? Eh, se está haciendo. No te puedo decir que se ha hecho al 100%, pero se está haciendo todavía. Bueno. Desde la terminación de la calle Santa Rosa, por todo el cauce del arroyo, hasta este punto, se está haciendo. Muchísima basura. Es inconmensurable, realmente. Es impresionante la cantidad que existe. El área que agarra, realmente, todo ese basural. Porque, además de basura, Mercedes, tenemos escombros, tenemos pedazos de madera. Los buzos me estaban comentando que existe demasiada cantidad de vidrios rotos. Es peligroso. En aguas profundas. Es bastante peligroso, ¿verdad? Como ya había dicho en algunas oportunidades, preferimos, primero, preservar la integridad física y la vida humana del personal que está abocada a la búsqueda, ¿verdad? Ante todo. Y, posteriormente, bueno, ir a poco, adentrando a lugares de riesgo medio, por así decirlo. Sí, 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 se entiende, clarísimo. Para continuar la búsqueda y cubriendo todos los huecos o recovecos donde pueda estar este camarada de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por estos últimos detalles. Gracias, Araceli, también. Gracias a vos, Mercedes. Hasta luego.